Denunciables insultos y vejaciones de Nagore Robles contra Ortega Cano por Rocío Carrasco. Atentos, se trata de una última hora. Yo alucino, la verdad, que para conseguir una silla en Telecinco hay quienes se dan de hostias. Y es lo que está ocurriendo con esta vergüenza de mujer, Nagore Robles, quien se ha subido al carro de ir en contra de toda la familia y a favor de Rocío Carrasco. Y en este caso creo que se ha metido en un jardín bastante delicado porque insulta brutalmente a Ortega Cano. Atentos al titular de esta noticia, Nagore Robles intenta trepar en Telecinco profiriendo graves insultos contra Ortega Cano. Cuando he leído esto, yo, no sé vosotros, pero yo he flipado. Sobre todo por el contenido porque a través de las redes sociales, Nagore Robles parece ser que está bastante cansada de presentar un programa que solamente verá ella y su madre en mi tele, la tienen acogida como si pareciera aquello, la hermanita de la caridad, en Telecinco y lo que pretende es dar el salto a Telecinco pero en pantalla. Y atentos porque lo que ha hecho ha sido atacar a Ortega Cano aludiendo de forma indirecta al accidente de tráfico que le costó la vida a Carlos Parra y que llevó a Ortega Cano a la cárcel. Como sabéis, bueno, Ortega Cano conducía ebrio e invadió el carril contrario provocando un accidente con graves consecuencias. Falleció un hombre, pero bueno, es cierto que esto ocurrió hace muchos años, que este hombre pagó su pena y no creo que haya que insultarlo por nada más porque creo que ha pagado y cuando se ha hecho justicia pues ya está. Y atentos porque Ortega Cano, pese a no pronunciarse nunca sobre este episodio ni meterse con Nagore Robles, ella ha decidido sacar a la luz de este episodio y ha arremetido brutalmente contra el padre de Gloria Camila y José Fernando. Y atentos porque estas son las palabras que ha usado Nagore Robles para desprestigiar a Ortega Cano. Dice así, Imaginaos la que se ha liado en redes sociales después de que Nagore Robles llame, en términos bastante indirectos, pero de manera clara, borracho a Ortega Cano. Dice así, algunos de los comentarios que se han podido leer en redes sociales. Dice, mejor Ortega que Rocío Carrasco y Fidel, qué miedo de personas. Le dice otro, Ay Nagore, que estás muy subidita por ser presentadora y tienes que machacar a Rocío Flores y Gloria Camila para que te vuelvan a renovar los contratos. Ya basta de tanto machaque, así nunca nuestra sociedad va a mejorar. Bueno, a mí me parece vergonzoso, como sabéis, Nagore Robles nunca ha sido amiga de Antonio David Flores, coincidieron juntos en Mujeres y Hombre y viceversa. Cuando estaban de asesores del amor, se llevaban a matar porque Nagore Robles es cierto que le echaba muchísimas pullitas en relación a Rocío Carrasco. Son íntimas amigas y todo indica que tanto ella como su mujer, Sandra Barneda, que es cierto que ella se pronuncia menos sobre estos temas, están a favor de Rocío Carrasco y tildan de maltratador a Antonio David Flores. Cosa que a mí me parece... Bueno, vamos a dejarlo ahí, no voy a decir lo que me parece porque creo que son dos lameculos. Intentan tener una silla asegurada como presentadoras en la cadena y la única finalidad para caerle bien a toda esta gentuza es seguirle la corriente y aplaudirle siempre a Rocío Carrasco, haga lo que haga. Como ya sabéis, Nagore Robles también ha remetido contra Rocío Flores en más de una ocasión diciendo que de ella no te puedes fiar, que es una mala niña, que ha recordado también este episodio violento, cosas horrorosas. Además, creo que Nagore Robles cuando salió del programa del reality en el que concursó sacando la puntuación más baja en cuanto a ganadores, sino la más alta en cuanto a personas menos votadas, imaginaos lo mal que le cae a la audiencia. Esta persona desde luego que es para hacérselo mirar. Y no sé qué os parece a vosotros que se ha que relucir este episodio de Ortega Cano cuando han pasado tropecientos años, cuando este hombre ha pagado una condena y cuando además ha sido algo relacionado con un accidente de tráfico que le puede pasar realmente a cualquiera si sufre esas características y va bajo los efectos del alcohol. A mí me parece realmente vergonzoso que se mezclen temas relacionados con Rocío Carrasco y Ortega Cano, y sacarle este tema a Ortega Cano para dejarlo en mal lugar me parece de ser una mala persona. Y atentos porque Nagore Robles fue de las primeras en mostrar su apoyo a Rocío Carrasco cuando fue el tema de la docuserie. Dice, se caracteriza por ser lameculos de personas influyentes dentro de Mediaset. Parece ser que se ha rimado a la gallina de los huevos de oro para tener su pan asegurado durante al menos un año. Y atentos porque su carrera profesional va en declive absoluto. Después de estar en la pantalla presentando programas y siendo colaboradora de realities, la apartaron y la pusieron en MiTeleplus, que es la plataforma de pago. Imaginaos, si nadie ve Telecinco, ¿quién va a ver la plataforma de pago de MiTele? Nadie. Bien. Pues ahí presenta ella un programa que se llama Sobreviviré, que tiene unos datos de audiencia que son un auténtico bodrio, y ahí está recogida para no estar en la cola del paro. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Me parece vergonzoso lo que ha hecho Nagora Robles con Ortega Cano. No sé qué os parece a vosotros. Me gustaría, como siempre, que dierais vuestra opinión porque creo que tildar a una persona de lo que ella ha tildado a Ortega Cano es de ser bastante bajuna, porque no encuentro un adjetivo que sin descalificarla signifique lo mismo. La voy a dejar en bajuna. Parece bajuna, me parece una falta de respeto muy grande y creo que las personas que acusan y que usan las redes sociales para hacer este tipo de comentarios como es Nagora Robles y que luego se quejan del acoso existente en las mismas tienen una doble vara de medir y son hipócritas. Vamos a dejarlo ahí. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Como ya sabéis, Nagora Robles no tiene arreglo. Creo que esta señora debería de salir de la televisión. Es una de las peores, tanto colaboradoras como presentadoras. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Me gusta para apoyar el canal y suscribirse para recibir contenido.